Hola, soy Kimberly Romero, soy cantante orgullosamente hondureña. La canción que les voy a cantar es una canción que escribí hace mucho tiempo, es una canción que encontré en un cuaderno olvidada, de mis canciones olvidadas, que estoy muy alegre de volver a recuperar, y se llama Quiero, y espero que les guste y la disfruten conmigo y... Gracias por escuchar y ver este video. Quiero que este mundo se encargó de matar mis sueños, o no sé si los dejé guardados en el fuego. Quiero dormir y no despertar, quisiera tantas cosas que tú no me das. Quiero dormir y descansar de mis pensamientos, dejar de escucharme tan solo por un momento. Hoy quiero sentir el rocío del viento que devuelve mi alma a este juez. Quiero dormir y descansar de mis pensamientos, confesaré que no soy fuerte aunque parezca que necesito de un abrazo. Aunque tú ni lo sospechas, aunque tú ni lo sospechas, aunque tú ni lo sospechas, no siempre grito lo que siento, pero lee en mi mirada lo mucho que te quiero. Quiero dormir y descansar de mis pensamientos, dejar de escucharme tan solo por un momento. Hoy quiero sentir el rocío del viento que devuelve mi alma a este cuerpo. Quiero dormir y descansar de mis pensamientos, Ay, dejar de escucharme tan solo por un momento. Hoy quiero sentir el rocío del viento que devuelve mi alma a este cuerpo. Que devuelve mi alma a este cuerpo. Que devuelve mi alma a este cuerpo. Pero hoy tan solo quiero dormir.